El lunes 1 de agosto, los colaboradores de Salva me sorprendían a la audiencia al lanzar unas palabras de apoyo, y cariño hacía el equipo de maquillaje y vestuario. Fue entonces cuando salía la luz que Mediaset España había decidido prescindir de hasta 18 profesionales de dichos departamentos, con el fin de encargar esas tareas a compañías externas. Una decisión sobre la que también tuvo ocasión de pronunciarse Jorge Javier Vázquez, fuera de cámaras, mostrando la misma postura que sus compañeros del programa de Telecinco. La sala de maquillaje y peluquería es el alma de una cadena, defendía el presentador, dos días después de que el equipo de Salva me se pronunciara ante las cámaras a favor de los afectados. Todavía en shock por vuestro despido. Cuesta decirle adiós a compañeros que ya eran de la familia, manifestaba el catalán. El presentador, ausente en Telecinco desde el viernes de Luz del pasado 29 de julio, coincide así con las palabras que sus compañeros de Salva me habían lanzado en directo para apoyar a los profesionales, a quienes, además, Vázquez dio las gracias por cuidarnos siempre. Algo que también habían recalcado los colaboradores, y presentadoras del espacio de las tardes de Telecinco. El mejor equipo de la televisión, todo nuestro apoyo al mejor equipo de profesionales de maquillaje, y peluquería de todas las televisiones de este país, y lo digo con conocimiento de causa, manifestaba Terelu Campos ante las cámaras de Salva me, arropada por los colaboradores que estuvieron presentes la tarde del 1 de agosto en Plató. La presentadora enviaba entonces todo nuestro cariño, al igual que nuestro apoyo en medio de la penosa situación, y destacaba la amistad que hemos forjado, después de que se pusiera en relieve su labor como profesionales, y su papel como confidentes y coaches. Gracias por ver el video.